La Escuela de Arte Manolo Blanic de La Palma lidera el proyecto de innovación Renacer de las Cenizas, que investiga las posibilidades del tratamiento de los piroclastos provocados por el volcán de La Palma como biomaterial útil para la fabricación de joyas y complementos de moda. En el proyecto participan el IES Politécnico de Las Palmas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la propia Escuela de Arte de La Palma y la prestigiosa marca de joyería TOWS. En que ellos trabajaran, investigaran con las cenizas, con resinas, con productos, con elementos sostenibles para generar elementos de joyería y también de complementos, de complementos de moda y que nosotros desde el ciclo de joyería y desde el ciclo de modelismo confeccionáramos esos diseños o esos productos finales. Desde el ciclo de modelismo de indumentaria ellos, por ejemplo, los botones, las hebillas, serían con ese biomaterial para, junto con libras recicladas, fibras de piña, de mango, crear esos bolsos y esas colecciones que tienen previstas. Y desde el ciclo de joyería de indumentaria, pues también utilizar tanto el biomaterial como la incorporación de otros materiales como también papel con cenizas de volcán. La iniciativa está financiada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y cuenta con el apoyo de la marca insular de Sodepal, Isla Bonita Moda.